Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de deportes, en este caso de ciclismo, porque finalmente Eliana Tocha se consagró campeona argentina de pista, y como habíamos hablado, vamos a reiterar esta nota con el papá, con Jonathan Tocha, para hablar de lo que ha sido esta competencia que se inició allá por el jueves anterior. Jonathan, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, buen día Andrea y gracias por comer. Bueno, primero que nada, las felicitaciones para vos, especialmente para Eliana, por este esfuerzo. Contanos cómo se dio la competencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, la carrera era muy esperada, hacía rato que la veníamos preparando, y tratando de llegar de la mejor forma, y bueno, así fue que fuimos a tratar de ganar, y se dio todo según lo previsto, así que bueno, muy contento. Bien. ¿En qué consistía la competencia? Ella participaba en vueltas puntables, son 40 vueltas al circuito, cada 10 vueltas es un sprint, o sea, el que pasa primero a la raya va sumando puntos, y en la última vuelta suma doble puntos. En este caso, nosotros, como corría muy temprano y hacía mucho frío, armamos una estrategia de carrera, la cual contaba de hacer un calentamiento previo muy muy fuerte, como para cuando se largue la carrera, estar ya, digamos, aclimatada al ambiente de ahí, y salimos fuerte de entrada, y logró sacar una vuelta de ventaja sobre el pelotón, lo que ya le dio 20 puntos de diferencias, y ya después empezó a manejar los sprints, o sea, cada vez que sonaba la campana, ella manejaba de, o sea, adelante iba del pelotón, y iba sumando puntos, así que ya para cuando iban 20 vueltas, el campeonato ya lo había ganado, digamos. Bueno, excelente el rendimiento, contanos, ¿cuántos fueron los competidores que participaron? Sí, sí, como te dije recién, vinimos muy bien preparados, y sabíamos a lo que nos afrontábamos, ya el año pasado ya había salido campeón argentina de lo mismo, así que más o menos teníamos experiencia, pero bueno, siempre salen chicos buenos, en este caso había de San Juan, que es la capital del ciclismo, y son los que mejores preparados van, había dos nenas sanjuaninas que iban bien, y bueno, le teníamos un poco de desconfianza, pero cuando logró marcar la diferencia, ya después nos tranquilizamos, porque sabíamos que tenía mucha resistencia como para sostener el ritmo y lograr sacar el giro de ventaja. En este caso fueron pocas chicas, alrededor de 12 creo que fueron, pero bueno, digamos que es una competencia muy exigente, las que van, las que realmente están bien, ¿no? Claro. Contanos cómo lo vivió Eliana, digo, es un trabajo enorme el que se hace previo y durante, cada una de las competencias. No, seguramente, ella por ahí ya hace varios años que está en el ciclismo y de a poco fue entendiendo que por ahí está corriendo ya un nivel muy alto en el cual demanda una exigencia física, ¿no? Y una conducta en todo sentido, y ella lo afrontó, ¿no? Con gusto, siempre lo hace con placer y le gusta lo que hace, así que creo que le apasiona el ciclismo de chiquita y día a día lo va demostrando en los entrenamientos, en gimnasio, en dieta, comida. El campeonato no se gana solo ese día, sino durante los meses previos, ¿no? En la preparación, donde vos exigís al máximo para poder ese día ir y poder disfrutarlo. Bueno, en este caso fue mucho más lindo porque, bueno, la selección argentina, el director técnico y eso ya habían estado conmigo un tiempo antes y querían empezar a estar con ella, empezar a manejarla, y bueno, el solo hecho de decirte que a la hora de largarla, cuando las tenían para, antes que se largue la carrera, campeón olímpico Walter Pérez es el que la tenía y le daba las indicaciones de lo que tenía que hacer. Yo creo que eso para un ciclista grande o joven, o para mí como papá, era un orgullo, ¿no? Saber que el campeón olímpico la estaba alargando a mi hija y le estaba diciendo lo que por ahí tenía que hacer. Así que para ella era también muy feliz, ya estaba. Bueno, tuvo de todo, no solamente el triunfo deportivo. No, no, seguramente. Ya con esto se abren unas puertas muy grandes, ¿no? Para ir asianzándose en la alta competencia, lo que sería el ciclismo a nivel nacional. Si es que por ahí la edad todavía no le permite estar en campeonatos internacionales, ¿no? Pero ya el año que viene seguramente irá a estar participando de algún evento internacional, ¿no? Si es que el que sigue corriendo y si le gusta como hasta ahora. Bien, bueno. Como familia, ¿cómo se vive esta participación, esto que contabas, de haber estado a ese nivel, de tener esas posibilidades de seguir creciendo? No, para nosotros es un orgullo, ¿no? Y lo buscamos, o sea, en realidad en principio ella se divertía y lo hacía como un juego, pero bueno, al ver que por ahí tenía muchas condiciones y lo hacía muy bien, empezamos a apoyarla cada vez más y en esta instancia la seguimos apoyando. Hace poco adquirimos una bicicleta de ruta muy, muy costosa que la verdad que, bueno, nos costó mucho, pero siempre con ganas, ¿no? De apoyarla y darle lo mejor para que ella pueda crecer en este deporte que por ahí no es muy visto, ¿no? A nivel local ni regional no se le tiene mucha importancia como por ahí a otros deportes, pero que demanda una exigencia muy grande y los que lo hacen realmente lo hacen con ganas. Bien. Jonathan, felicitaciones una vez más para la familia, especialmente para Eliana por este nuevo título y por supuesto que estamos a disposición para seguir difundiendo toda su actividad. Bueno, muchas gracias a vos por comunicarte, difundir el ciclismo y dejame agradecer al municipio, a Pablo Javier Zurro, al director de deporte, ¿no? Que hicieron posible y le apoyan a Eliana para que esté en estos grandes eventos. Bien. Muchísimas gracias como siempre. Que tengas buen día. Gracias a vos. Hasta luego. Jonathan Tocha es el papá de Eliana Tocha que se quedó con el título del campeonato de pista este fin de semana con la posibilidad de seguir creciendo a nivel nacional e incluso y cuando la edad se lo permita a nivel internacional porque ha sido observada por grandes figuras del ciclismo nacional.